¡Suscríbete al canal! Para Talleres va a ser la temporada número 50 en AFA, lo de las temporadas es relativo, en la época de los nacionales jugaban 3 o 4 meses, eso se cuenta como una temporada, aunque técnicamente no lo haya sido, y en el último tiempo hemos tenido muchos torneos semestrales, campeonatos cortos, campeonatos largos, pero bueno, en definitiva es el detalle, Talleres va a jugar su campaña número 50 en AFA, la número 33 en Primera División, ahí ya está incluida la Superliga que arranca el fin de semana para Talleres el domingo, y volverá a estar solo en Primera, algo que no ocurría desde hace 15 años, volverá a ser el único representante cordobés en la máxima categoría, después de haber compartido las últimas 3 temporadas con Belgrano, fíjense que Talleres es el club que más jugó en Primera, 33 temporadas, pero no es el que más veces estuvo solo, sino que el que más veces estuvo solo ha sido Belgrano, fundamentalmente por el último tramo, la última década, Belgrano estuvo 11 veces, siendo el único representante de Córdoba, cosa que pasó dos veces con Instituto y una con Racing, en el torneo promocional del 67, que fue la primera incursión en Primera División para un equipo de Córdoba, después Belgrano juega el Nacional del año siguiente. Y completan el cuadro Estudiantes de Río Cuarto y Unión San Vicente, que son los otros dos equipos cordobeses que jugaron en Primera División, llegando al récord de haber tenido a los 6 juntos en el Nacional del 84, cuando se clasificaba a través de la Liga, ya para el 84 tanto Talleres como Instituto y Racing jugaban con Plaza Fija, en Primera División, y Estudiantes de Unión San Vicente clasificaron a través de la Liga Cordobesa, y pueden ver ustedes ahí también, las categorías en las cuales han estado, Segunda División, Tercera División, Cuarta y Quinta, que es la que corresponde a Unión San Vicente, el único que ha jugado en el escalón más bajo, que ahora ya no existe, porque las categorías pasan a ser cuatro, Superliga, Segunda, Tercera y Cuarta como último escalón. Excelente, bueno, en un ratito se viene marca personal, invitado de hoy. Hoy vamos a tener a propósito del fútbol de Córdoba a Emeterio Farías, uno de los dirigentes más importantes del fútbol del interior del país. Excelente, Mauricio, el agradecimiento como siempre. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Mauricio. Lo fuerte, nos despedimos, será esta mañana a las 7 de la tarde. Chau, chau. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.